Hello, I'm so happy to see you again. How do you feel today? Are you happy? Are you angry? Are you sleepy? ¿Qué les parece si hoy leemos un cuento? Wonderful, ok, help me, let's see if my powers still work. Vamos a ver si mis poderes todavía funcionan. ¿Me van a ayudar? Let's say, one, two, three, story time. Yes, look at this. It's el pequeño pez blanco. I love the story. Me encanta este cuento. Me lo regalé con unos amiguitos del jardín. ¿Les parece si la leemos y después hacemos una exactidad juntos? Yes, great. Ok, let's read the story.